Un accidente que hubo en la compañía fundidora, en donde hubo 17 muertos casi desaparecidos por el acero fundido, y a él le tocó llegar unos minutos después nada más de lo que fue el accidente, él era ya de cargado ahí, entonces le tocó identificar, más bien tratar de identificar algunos... De los cadáveres que quedaron. ¿Y cuerpo, no lo puedo decir? Bueno, sí quedaron partes de cuerpos, muchos de los quemados ahí ya no tenían brazos, piernas, uno inclusive parte de su tórax, porque se les convirtió en ceniza, o sea, el mismo acero, la misma gasa, o la 1500, 1600 grados centígrados, pues no les quedaba nada. El infierno se funde a una temperatura de 1580 grados, y había, de los hornos pasaban unas ollas, y de las ollas pasaban los moldes, ya, ¿verdad? Pero en esa ocasión no llegó el acero líquido a los moldes, se vació la olla antes con un error posiblemente humano, y hubo 17 muertos en esa ocasión, en 1971, 20 de noviembre del 71, 20 de noviembre del 71, donde tocó trabajar en algunas empresas...